Pati, yo te quiero preguntar sobre un hombre cuadriculado, tiene muchísimas camisas a cuadro, ya lo hemos visto, y sale a cuadro, le gusta, y se dice perseguido político, se llama como yo, pero no todos los Ricardo somos iguales, lo quiero mencionar, pero Ricardo Anaya, pues, protagonizó una serie ahí, Pati, una serie desde Atlanta, parece, o no sabemos, porque también dice que ya no vive en Atlanta, pero este hombre de las proverbiales camisas cuadradas, hoy entrega su última, o quién sabe, eso es lo que promete, a lo mejor ya después firma la continuación de la saga, pero hoy sale con la última parte de esta serie. Cuéntanos, Pati, por favor, ¿qué significa esto que está haciendo el excandidato panista a la presidencia Ricardo Anaya? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y por qué tan mal? Gracias Ricardo, pues, obviamente lo vemos en redes sociales, vemos a un Ricardo Anaya desesperado, con sus cuatro capítulos de telenovela, abismo de mentiras, lágrimas, o mercado de lágrimas, pues tratando de mostrar su inocencia, y de que jamás recibió esos 6.8 millones de pesos, pero ¿qué crees? Que sí los recibió gracias a su influencia política dentro de la Cámara de Diputados, y dentro también de Acción Nacional, y eso lo comentó Lozoya. Actualmente sabemos que Marco Cortés es uno de sus grandes allegados, y que lucha también para que Anaya sea candidato a la presidencia de la República, y fue reelegido, ¿no?, por Acción Nacional. Y comentarte que, si bien uno de los principales pilares de López Obrador es el combate a la corrupción, su lucha para que Anaya entre a la cárcel por estos actos ilícitos que cometió, pues debe ser una realidad. Ahorita vi que su abogado comentó que se va a emplazar su audiencia para el 8 de noviembre, realmente desconozco el porqué, si ya se tienen bastante pruebas, como la de Emilio Lozoya. Y bueno, yo recuerdo, yo soy queretana, yo recuerdo desde que él trabajaba como secretario particular de Francisco Garrido, pues era el encargado de decir qué tierras, ¿no?, se podrían comprar y a qué costo. Por ejemplo, si una tierra costaba un peso, pues la subí en 30 pesos, ¿no?, es un ejemplo. Era la mente maquiavélica, la mente corrupta, la mente que diseñaba esa red de corrupción entre no nada más el gobernador, sino allegados como Manuel Barreiro, que también era su abogado, incluso el hermano Juan Barreiro, y vemos aquí que en Querétaro tiene residencias muy lujosas en el Campestre, que es uno de los residenciales más lujosos de Querétaro, entonces que no nos quiera engañar, realmente sabemos que es un corrupto, sabemos que ha cometido actos ilícitos, sabemos que debe estar en la cárcel, y sabemos también que el presidente dice la verdad. Entonces, espero que se haga justicia, Ricardo. Gracias, Pati. Yo nada más te quiero preguntar ahí, ¿es cierto lo que en su momento publicaron en Eje Central? Allá en Querétaro le apodaban el Cerillo Anaya. Sí, claro. El Cerillo, el particular de Francisco Garrido, él es exgobernador, y te digo, era el que manejaba toda la red de corrupción. Se hizo multimillonario por tanto teje y maneje, de verdad, me consta, yo soy queretana, he entrado al Campestre, y tiene una casa lujosísima, de verdad, de millones de pesos, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, sí, le apodaban el Cerillo, y sí, es una realidad que sí, sí es un corrupto. Un corrupto, flamígero, flamígero. Julián, ¿tú cómo ves esta situación? Es decir, este personaje trata de, bueno, no trata, lo dice en sus videos, no solamente en esta serie de cuatro capítulos, no es una ironía que es una serie, él dijo que es una serie, lo estamos citando, que ya nos parezca irónico, ese es otro boleto, pero este señor, en esa serie que protagoniza, que narra y que defiende en primera persona, dice que está siendo perseguido por López Obrador, por más que se le dice que es Gert Manero, y ni siquiera él mismo, sino la fiscalía, quien está realizando esta investigación, que ya hay carpeta y todo, en efecto, como dice Pati, debido a las acusaciones, a las imputaciones que le hace Lozoya, él dice, no, no lo creo, no es así, y quien me persigue es el presidente. ¿Tú cómo lees esto? ¿Cómo lo glosas? De acuerdo, como lo comentó Pati, lo que estamos viendo es la victimización de Ricardo Anaya, yo creo que se queda corta cuando habla de este programa que tal vez muchas y muchos recordamos que es Mercado de Lágrimas, yo creo que él está esperando en algún momento ya desdoblar este performance y llevarlo casi casi a la ridiculización y que en algún momento este viento de la rosa de Guadalupe lo salve y lo lleve a un lugar lejano en donde no lo estén investigando, pero eso no va a pasar. Ricardo Anaya es un vulgar corrupto, hay documentación, hay carpeta, hay materia para que se le esté investigando. Yo lo que leo y como lo veo es que está tratando de hacer dos estrategias para ver si le sale. Una de ellas, la más evidente, que es la victimización para que el día de mañana cuando la fiscalía o el poder, en este caso judicial, pero la instancia competente, pues le finque responsabilidades, lo detenga y entonces decir, ya ven, justo es lo que he dicho en mi telenovela, los ricos también lloran y entonces me están investigando. Esa es una que no le está saliendo particularmente y fundamentalmente, Ricardo, porque no tiene base popular, no tiene un respaldo popular. El tipo puede hacer los videos que quiera y no tiene resonancia. No es la primera vez que intenta este tipo de estrategia televisiva o digital. Ya lo vimos cuando intentó hacer una especie de trabajo antropológico y fue a las comunidades y comerse un taquito con la señora fulanita y vámonos a comer unos esquites y simplemente no salió. No, se ridiculizaba lo que estaba pasando justamente porque es alguien distante y lejano a la sociedad y justo esta lo quiero vincular con esta otra estrategia y mira, yo creo que para el ego tan grande de este personaje, me parece que en sus cálculos intenta llevar la misma trayectoria de López Obrador y que en algún momento, es decir, lo que no podemos negar es que Ricardo Anaya es alguien persistente, está haciendo y haciendo constantemente videos y ahí está trabajando. Entonces, tal vez él en sus estas ideas muy fuera de lugar, a partir de su ego, cree que en algún momento este gobierno, que abro paréntesis, el día de hoy Alejandro Moreno en el financiero señaló que tiene 61% de aprobación, pues en algún momento va a caer, en algún momento va a haber una crisis tremenda en el que las personas, las mexicanas y mexicanos, voltemos a ver dónde está ese gran líder que estamos esperando y sea Ricardo Anaya el que llega porque ha estado constante y firme siempre a favor de los desprotegidos. Entonces yo veo esas dos estrategias, por un lado victimizarse y por otro lado tratar de ser persistente para aprovechar una coyuntura y entonces que todos volten a ver y buscar el gran tlatoani que México necesita y salga Ricardo Anaya de las profundidades de la corrupción, pero eso evidentemente no va a pasar, Ricardo. Gracias, Julián. José Manuel, entonces no es este personaje un perseguido político, entonces no es un exiliado gracias a la persecución del gobierno federal, entonces es o no cierto que recibió esos más de 6 millones, 6 millones 800 mil pesos que denuncia el propio Lozoya, hay que recordar sus palabras, sus palabras son a mí me instruyó el propio Luis Videgaray para que yo se los entregara, porque además Ricardo Anaya, el cerillo que ya corroboramos que así le decían, pues estuvo insistiendo ahí, eso es lo que dice Lozoya, a mí me estuvo insistiendo para que le diera ese dinero, a mí me estuvo buscando y de acuerdo con eso pues le fue entregado, incluso no a través de ningún depósito, sino así, uno tras de otro como se dice popularmente, y entonces contrasta con este protagonista robotizado que se dice perseguido político, pero ¿tú qué crees? ¿No hay que darle el beneficio de la duda? No, porque ya hemos visto y si seguimos el expediente y también hay un libro que se llama Lozoya, el traidor, de Mario Andronado, no me acuerdo del autor, disculpa, pues ahí menciona también cómo se movía el sector corrupto del PRI, y hay que recordar a la audiencia y a todos del video en donde todos los diputados celebran la entrega de nuestros recursos naturales cuando aprobaron la reforma energética, todos bien contentos, porque obvio que hubo dinero, eso ya se ha documentado, incluso lo ha hecho el mismo portal Aristegui Noticias y otros periodistas, en donde se ha documentado que sí hubo sobornos, incluso hubo un video, ahora a mí me llama mucho la atención que Emilio Lozoya pues tenga este estatus, ¿no?, de personaje o de testigo protegido, porque ahorita pues no está en la cárcel, si no me equivoco ahorita tiene un bracelete, yo creo que va a seguir con la información, porque yo pienso que esa es parte de la negociación, va a salir un poco más de información para armar el rompecabezas, por otra parte a mí Ricardo Anaya y concuerdo con Julián, es de que Ricardo Anaya quiere parecerse a López Obrador, pero bueno, no llega para nada, vemos que si realmente fuera un perseguido político, pues ya tendríamos un zócalo lleno, manifestándose en contra del gobierno de López Obrador, por esta persecución política, Anaya no se hubiera ido, aquí estaría haciéndole frente al gobierno de López Obrador, y no de manera cobarde de irse a Estados Unidos, yo creo que en ese sentido no se parece nada, claro, Anaya está haciendo videos como López Obrador, ya nada más falta que haga un documental, que se llame Esto Soy, ¿no?, así como lo hizo López Obrador, porque Ricardo Anaya pues tiene ambiciones políticas, hay que ver el panorama político ahorita dentro del PAN, se acaba de reelegir este Marco Cortés, que yo creo que son aires de triunfo para los de Morena, porque Marco Cortés no sabe llevar el partido, yo creo que lo va a llevar a la derrota en 2024, no hay que confiarnos, claro que no, pero vamos a ver una división muy fuerte en el PAN, porque Ricardo Anaya tiene las intenciones, pues de ser este candidato presidencial, y a mí me recuerda mucho a los opositores de Venezuela, muchísimo, por ejemplo me recuerdo a Lopoldo López, me recuerda a Enrique Capriles, que se hacen las víctimas, pero tienen todo un expediente de corrupción, y las pruebas yo considero que van a salir, ¿por qué? Porque también le conviene al presidente López Obrador un uso político, estamos en la política, y el presidente va a utilizar sus cartas políticas, hay que recordar que el próximo año se lleva a cabo la consulta popular, creo que es en marzo la consulta, entonces pues puede ser que exista un febrero sorpresa, en donde podamos tener más información. Gracias José Manuel. Pati, entonces este personaje, a ver, yo ya estoy confundido, porque él dijo durante su campaña fallida hacia la presidencia de la República, que lo primero que iba a hacer es esposar a Peña Nieto, así literalmente, lo iba a esposar, y lo iba a meter a la cárcel, pero entonces, si su brazo derecho, Luis Videgaray, lo enviaba, le enviaba unos paquetazos de dinero, para que él votara, y su grupo parlamentario del PAN, a favor de las llamadas reformas estructurales, entonces, era un montaje, era un histrión, es Ricardo Pati, Ricardo Anaya, un histrión, Gracias Ricardo, yo creo que hay que darle tiempo al presidente, para solucionar, todos estos temas, con respecto a Ricardo Anaya, no es un tema, que se lleve de la noche a la mañana, es un tema que hay que ver con los abogados, con la misma fiscalía, con el mismo fiscal también, no creo yo que sea un montaje, por supuesto que no es lo que preguntas del presidente, yo creo que sí está trabajando en el combate a la corrupción, creo que ha logrado mucho, se han logrado siempre a mesas de campaña, eso es importante también mencionarlo, Ricardo, ahorita yo siento que se está haciendo la víctima, bien lo decían antes, está haciendo ese papel, que creo que no le está funcionando, quiere copiarle totalmente a las estrategias a López Obrador, tan es así que está haciendo videos, como el mismo presidente, en las mañaneras, entonces no le está saliendo la estrategia, porque realmente sabemos que no es una persona de confiar, eso, los mexicanos no somos tontos, tenemos memoria, tenemos información, podemos acceder siempre a todos los actos y corrupciones, que cometía Anaya, entonces no, yo no lo veo así, yo creo que hay que darle esa oportunidad al presidente, y vas a ver que pronto se dará justicia, Ricardo. Gracias, Pati. Julián, yo te quiero preguntar, porque hay muchas voces críticas, que dicen, bueno, pues no, no, pues, ahorita Pati dice, en poco tiempo veremos resultados, pero hay voces críticas, que dicen que la fiscalía, pues demora, demora, tarda, va, prolongando muchos casos, y no se tienen los resultados deseados, no sé si por la misma fiscalía, pero por el grueso de la población mexicana, pues no, no hay tantos, no hay tantas investigaciones que se hayan consolidado, en torno a todos estos personajes corruptos, ya Ricardo Anaya no se presentó, a su primera audiencia, al reclusorio, reclusorio, y ahora ya logró otra vez, postergarla, ¿tú confías en que la fiscalía, si le meta ahí celeridad, o qué estaríamos esperando, Julián? Mira, yo coincido con muchas de las críticas que hay, en particular las críticas desde la izquierda, ¿no? Porque las otras es puro golpeteo ahí, ramplón, que no sirve absolutamente para nada, más que para burlarnos de estas, creo que la fiscalía, él sí ha dejado entrever que, más bien lo voy a plantear en estos términos, mi diagnóstico respecto a la fiscalía, y en particular con el fiscal Hertz Manero, es que creo que, y no sé si tenga que ver con una cuestión generacional, tampoco quisiera llevarlo a esos términos, pero creo que no escucha a la gente, creo que es alguien, no sé si hay una cuestión de sus asesores, no escucha lo que, no escucha lo que está pasando en las redes sociodigitales, no escucha las críticas internas, las críticas constructivas, no sé si se da o no se da cuenta sobre lo que está pasando, y me parece que lo debería de hacer, porque sí, sí está generando cierta crítica respecto a las personas que confiamos en la 4T, y que vemos que no hay esa velocidad, es decir, sí podemos señalar que ha habido por ahí un avance, por ahí también se está investigando, hay ciertas carpetas, pero lo que urgen son resultados, eso yo creo que es lo que hace falta, eso yo creo que es lo que estamos pidiendo muchas personas aquí, y me parece que un diagnóstico es, que hay un problema tal vez interno, y que también no escucha lo que está sucediendo, porque a veces pasa que hace declaraciones, en donde prácticamente ningunea a todo mundo, y no escucha a nadie, yo creo que eso de poco le ayuda a la fiscalía, por otro lado, este diagnóstico crítico de mi parte, también nos habla de algo, de algo de lo que no habla la oposición, y es que efectivamente, si hay un distanciamiento entre la fiscalía autónoma, y el poder judicial, en este caso el presidente, porque mira, si es como piensa la oposición, y que el fiscal es un tapete del presidente, la fiscalía iría a otra velocidad, la fiscalía estuviera generando resultados, la fiscalía estaría haciendo tal cual, lo que le pide el presidente, y no estamos viendo que suceda esto, entonces esto nos habla, de que si hay una autonomía, aunque no le guste a la oposición, está ahí presente, y es parte de un sistema democrático, que así suceda, entonces vemos autonomía, pero vemos que el trabajo de Gertz Manero, si está, es valento, a veces es muy opaco, no sé realmente, qué es lo que esté pasando ahí, pero me parece que, debería de escuchar a las voces críticas, dentro de la 4T, para que hagan un mejor trabajo, y porque mira, qué pasa, hace unos días, hace unas semanas, sucedió lo de los, la mafia científica, estos 31 investigadores, que tienen un cochinero, en sus finanzas, y había materia, para que se les investigue, entra la fiscalía, pero como ya tiene todo un halo, como tiene ya toda una percepción, en su contra, de que no está haciendo bien las cosas, dificulta, quita ese vaivén, quita ese ritmo, que debería de tener las investigaciones, y entonces el foco, ya no es la corrupción, de estos 31 investigadores, sino la opacidad, que hay en la fiscalía, entonces, si mejora los mecanismos, si mejora su trabajo, eso va a aceitar, una serie de acciones, y carpetas, que están ahí presentes, y que se tienen que acelerar, porque México, también necesita, que haya, haya pronta justicia, como bien se señala. Gracias Julián, José Manuel, pues, esto que menciona Julián, tiene mucha razón, es decir, la Fiscalía General de la República, tiene este caso, ya desde 2018, hay que recordar, que lo reabrió, porque ya había fallado, a favor de Anaya, y lo reabre, pero ya, es 2021, lo abrió, lo reabrió en 2018, y todavía, Ricardo Anaya, en este último video, dice, como en son de burla, ¿en qué quedamos? Yo ya vi, no que yo ya había ganado, este caso, entonces, hay este reto, dice, que va a demostrar, que son falsas, y pues bueno, lo único que escuchamos, y vemos, pues es un personaje, que hace una defensa, de sí mismo, un panejírico, a favor de, de su propia persona, pero no vemos, ningún tipo de reacción, ¿qué estará pasando? ¿tú coincides, en esta lentitud, de parte del fiscal, o de la fiscalía, o qué estará pasando ahí, porque está todo, como medio empantanado? Es bueno, es que hay muchos casos, este, estimado Ricardo, en donde, la fiscalía, nos ha decepcionado, yo he estado, estudiando, con profundidad, el caso Cienfuegos, que también fue icónico, y que causó, mucha indignación, en la población mexicana, ¿no? Este caso de Cienfuegos, que por cierto, la investigación, que hizo, el fiscal general, Gertz Manero, pues fue lamentable, ¿no? Tiene muchos vacíos, muchos huecos, hay que recordar también, el pasado de Gertz Manero, ¿no? Ese pasado, que lo vincula, con la clase, vieja, ¿no? Del, del viejo régimen, entonces, también podemos ver, que la fiscalía general, puede ser un obstáculo, para la corta transformación, y muchos analistas, políticos, politólogos, pues han dicho, que el papel de la fiscalía, y lo podemos poner aquí, sobre la mesa, no sé qué, qué, qué opinen, mis compañeros, pero, puede definir, el papel de la corta transformación, o el rumbo, ¿por qué? El principal objetivo, que, ha tenido el presidente, desde su libro, la salida, de 2018, o también, el libro, hacia una economía moral, o este recién, este libro, la mitad del camino, pues destaca mucho, el combate a la corrupción, y la fiscalía general, pues no está, dando buenos resultados, o los resultados, que muchos esperaban, yo considero, que puede ser, un arma de doble filo, si consideramos, que, la fiscalía general, o, Jens Manero, puede ser, que le esté poniendo el pie, o es una estrategia política, o, porque hay que recordar, que Jens Manero, también mide tiempos políticos, y está utilizando, la fiscalía general, como una herramienta política, ya sea para el presidente, o personal, que yo considero, que es personal, la está utilizando, para su interés personal, entonces, en ese sentido, el papel de la fiscalía, ha sido decepcionante, como ya lo he mencionado, en el caso, también de Emilio Lozoya, vemos que, pues, este personaje, pues no está en la cárcel, está como, testigo protegido, todavía no queda, realmente, realmente, exacto, que, cómo está estructurada, esta investigación, se ha, a varios periodistas, han buscado acceso, a la transparencia, acceso a la información, para ver estas investigaciones, y no, no se, no han podido, este, acceder, incluso yo ya lo intenté, con lo del caso, de Cienfuegos, entonces, hay claroscuros, en la fiscalía. Gracias, José Manuel, Patti, ¿cuáles son tus reflexiones, tus últimas reflexiones, en esta emisión, y dónde te leemos, dónde te buscamos, para continuar, escuchando, leyendo tus análisis. Ricardo, me pueden buscar, en Twitter, como, arroba, Patti, con doble T, YG de Gato Miranda, en Facebook, como, Patricia González Miranda, la fanpage, estoy en Instagram, que ya se cayó, por cierto, estoy viendo si ya llegó, pero no, sigue caído, estoy con YGles Miranda, y en YouTube, ayúdenme a aumentar seguidores, estoy como Patricia González Miranda, es bien importante, también, antes de irnos, mi querido Ricardo, hablar de estos Pandora Papers, esta investigación periodística, a nivel mundial, basada en la filtración, de archivos, de paraísos fiscales, que también es muy importante, que la fiscalía, los investigue, con más de 330 políticos, empresarios, funcionarios públicos, en más de 90 países, y territorios, yo creo que, pues sería una muy buena opción, que Gers nos, su eficiencia, en por qué, estas personas evadían, o cómo evadían, o eludían el pago de impuestos. Gracias, Patti, te vamos a buscar, y desde luego, que vamos a estar, pendientes de tus publicaciones, Julián, ¿cuáles son tus, reflexiones, tus últimas reflexiones, en esta emisión, y dónde te leemos, dónde te buscamos? Me pueden buscar, y encontrar, en Twitter, en arroba, Julián Atilano, ahí, ahí estoy, ahí hago, de mi punto de vista, y mira, pues nada, quisiera rematar, diciendo, la importancia, de una fiscalía, pues que haga su trabajo, en México, y estamos viviendo, que desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde distintas instancias, se está abriendo, toda esta red de corrupción, en distintos niveles, pero para cerrar la pinza, se necesita, que haya una fiscalía, que está trabajando, se necesita, que haya una fiscalía, competente, y me parece, que pues eso, no lo estamos viendo, y pues bueno, vamos a ir viendo, cómo se desarrolla, y también, ahora con, como bien lo señala, Pati, esta cloaca, que se acaba de abrir, respecto a los Pandora Papers, y muchas gracias, querido Ricardo, por la invitación, y un saludo a todas y todos. Gracias a ti, Juliana Atilano, un placer tenerte aquí, entre los panelistas, de los datos duros, José Manuel, ¿cuáles son tus conclusiones, ya para cerrar, y dónde te leemos, dónde te buscamos? Bueno, muchas gracias, a mí me pueden leer, en Regeneración, todos los jueves, con una columna, con una perspectiva geopolítica, y también, pues en el canal, de Buenas Fuentes, con José Manuel Fuentes, ahí es donde hacemos entrevistas, a varios periodistas, y analistas políticos, y bueno, yo, quiero reflexionar, con este tema, de los Pandora Papers, que es fundamental, que la Fiscalía, también está investigando, porque desgraciadamente, pues salió, nombres, pues que son cercanos, al gobierno, de la Corte de Transformación, hay que investigarlos, esto es un escándalo, a nivel mundial, en donde está involucrado, el rey Abdalá, está también, Guillermo Lazo, el banquero, Guillermo Lazo, que es una fichica, en Ecuador, que ya sabía, que iba a salir, con algo así, este Guillermo Lazo, y tenemos también, Sebastián, pero también, es un golpe duro, para el gobierno, de Vladimir Putin, en donde, todos los medios, occidentales, se están concentrando, en el gobierno, de Vladimir Putin, porque también, salieron allegados, a su gobierno, es un tema, que hay que profundizar, considero, que tiene impactos, co-políticos, y sobre todo, en esta coyuntura, que estamos viviendo, esa investigación, me parece, que es fundamental, para señalar, los actos de corrupción, pero también, considero, que es un golpeo, co-político, ahí después, si quieres, podemos abundar, muchas gracias, por la invitación, y un gran saludo, a todos, gracias José Manuel, y claro que sí, hay que profundizar, sobre este tema, que es relevantísimo, muchas gracias, Pati, muchas gracias, Julián, muchas gracias José Manuel, por sus aportaciones, y sus comentarios, y nos vemos aquí, próximamente, por favor, en los datos duros, abrazo, abrazo fuerte, y suscríbete,